Señor abogado y analista político peruano Ramón Navázo Lodupón, muy buenos días. Buenos días don Fernando, un placer escucharlo y saludarlo a usted y a través suyo su radio escucha. Bueno, nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en el Perú, porque lo que pasa en el Perú incide definitivamente en los destinos de América entera y en particular en los destinos de Colombia. Esto no nos es indiferente, estamos comprometidos y comprometidos muy seriamente con este proceso político que nos inquieta mucho. Entonces uno dice, ¿cuál es la buena solución si hay alguna? ¿Qué pasa con esas elecciones y cuándo se tomará la decisión de decir quién es el nuevo presidente del Perú? Bueno, hoy por hoy está todo centrado en las deliberaciones que está haciendo, que está llevando a cabo el Jurado Nacional de Elecciones respecto de las actas que fueron impugnadas en su momento por Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori. Y ahora desde la semana anterior han venido deliberando públicamente a través de medios digitales, inclusive, las actas impugnadas. A la fecha todavía continúan en ese proceso y no tenemos una fecha tentativa de solución. En realidad lo que vemos básicamente es una disputa mediática, una disputa callejera, una disputa y también, por supuesto, jurídica a través de esta deliberación del Jurado de Elecciones, pero todavía sin una, digamos, una meta que se vislumbre próximamente. Bueno, y entonces, pero ¿cuál es la solución buena? Porque uno se pregunta desde acá, desde luego, desconociendo mucho de las intimidades fundamentales de la política peruana, que si aceptan las impugnaciones de Keiko Fujimori y la declaran presidente de la República, vamos a tener un problema serio con los derrotados. Y si es Castillo, pues es una tragedia para el Perú. Sencillamente, ¿cuál es la solución mejor? ¿A qué aspiran los peruanos en este momento de crisis, de crisis fundamental en sus instituciones, con unas elecciones en las que hasta ahora no hay ganador? Bueno, en realidad lo que está muy dividido es la situación. Alguna mitad directamente aspira a un triunfo de Keiko Fujimori y la otra aspira a un triunfo de Pedro Castillo. Lo que sucede acá es que, por un lado, se acusa de fraude, que es el lado de Keiko, y por otro se acusa de una posibilidad de golpe de Estado, que es el caso de los partidarios de Pedro Castillo. Inclusive un asesor salió el día domingo en un programa de política diciendo que se está gestando un golpe de Estado desde el gobierno o las fuerzas militares para desconocer un triunfo de Pedro Castillo. Entonces, imagínese usted los ánimos que se están caldeando en este momento, básicamente porque no tenemos una certidumbre respecto de hacia dónde se va a decantar este proceso. Lo ideal sería, por supuesto, que el jurado en este momento se pronuncie y establezca un ganador. Keiko Fujimori ya dijo que reconocería el resultado de las elecciones, a pesar de que ha pedido el día de ayer al presidente que se comunique con la OEA para que establezca una auditoría al procedimiento electoral del 6 de junio. En realidad, lo que muchos analistas plantean en este momento, no con poca razón, es una repetición de la segunda vuelta e incluso una repetición de todo el proceso electoral con los 18 candidatos que se presentaron en abril de este año. Pero bueno, eso es muy complicado que se lleve a cabo. En realidad, es muy difícil saber cuál va a ser el resultado final. Todavía no tenemos una posibilidad, digamos, de final en este momento. Y tenemos fecha, sabremos cuándo se va a desatar este nudo gordiano que está asfixiando la vida del Perú en medio de esta incertidumbre. ¿Sabremos cuándo? No tenemos una fecha. Lo que tenemos sí es un compromiso de parte del jurado de elecciones, uno de cuyos miembros ha renunciado hace poco porque ha denunciado que al interior del pleno de los magistrados que componen el tribunal electoral existe un ánimo de favorecer al candidato Castillo. Entonces, está todo muy caldeado, está todo muy turbio. Y si a eso le sumamos que no tenemos todavía una fecha tentativa o una semana en la que nos puedan decir, bueno, la próxima semana saldrá, entonces imagínense los ánimos en este país. Hay manifestaciones de ambos lados, multitudinarias, por supuesto. Y bueno, el ciudadano de a pie que tiene que salir a trabajar todos los días para buscar el PAN, se ve, por supuesto, inmerso en esta disputa política que está arrasando también el tema económico, por supuesto. De un país que en los últimos años logró cosas tan importantes, abogado, es que el Perú venía disparado en sus exportaciones, en sus producciones agropecuarias, en sus producciones mineras. Las cosas para el Perú venían muy bien. Y mire, pues, este atasco en la política y este conflicto que amenaza con arruinar todas las buenas perspectivas que tenía la economía peruana, que eran muchas. ¿O estamos exagerando, abogado? No, en absoluto, don Fernando, por supuesto que no. Incluso nos panagloriábamos internamente de que la disputa política, la lucha política constante en este país, la crisis permanente política no afectaba el buen manejo de la economía. Hoy por hoy, con este proceso y con la eventualidad de que sea Pedro García, el candidato que gane la elección, la economía se está viendo afectada de una forma realmente preocupante. El dólar, que durante años estuvo bordeando los 3.40 nuevos soles, o soles directamente, ya están llegando a un máximo de 4 soles. Y, por supuesto, eso afecta no solamente a la canasta básica familiar, porque se incrementa el precio del trigo, el precio del pan, sino también las importaciones. En fin, todo un problema que se siente directamente en la calle. Un 20% de aumento en el precio del dólar, con la incidencia que eso tiene sobre la canasta familiar peruana. Bueno, pues nos deja usted muy desolados, porque uno siempre busca que llegue una buena noticia por alguna parte. Y por el Perú parece que esa buena noticia no es posible. Que cualquiera de las dos alternativas sería una alternativa de conflicto, una alternativa de pugna, de contradicciones internas, en un país que venía tan bien. En un país que era modelo en tantas cosas. En un país con una economía pujante, con una economía que era motivo de complacencia y de orgullo en América Latina. Doctor Ramón Abásalo Dupón. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Como venía tan bien, entonces resolvieron dañarla, ¿no? Perdón, no le escuché la última frase, don Fernando. Que como venía tan bien la economía, resolvieron dañarla, doctor Ramón. Bueno, la economía en este país siempre ha sido motivo de orgullo en los últimos 25 años. Pero bueno, esperemos que la candidata Fujimori sea programada presidenta. Por supuesto, no sabría decirle cómo, en realidad, hasta que el jurado electoral no termine de contar las actas. Básicamente, antes de contar, de analizarlas, si efectivamente representan un fraude a lo que ha venido sucediendo en la elección. Pero la verdad, me cuesta decirle que en este momento no tenemos una idea clara de lo que va a suceder. La incertidumbre afecta a todos los niveles, digamos, socioeconómicos en este país. Y esperemos que las cosas mejoren en las próximas semanas. Bueno, dicho sea, con todo respeto, el candidato Castillo es sencillamente deplorable. No porque sea de izquierda, sino por su desconocimiento de los problemas del Perú, por su incapacidad manifiesta en el manejo de los grandes asuntos del Perú y del mundo. Eso es manifiesto. Pero además, ¿quiénes lo manejan? Porque él no va a manejar la economía peruana. No va a manejar la política peruana. ¿Quién va a ser el que detrás del trono sea el que maneja el Perú si gana Castillo? No tenemos la menor idea. ¿Usted lo podría adivinar? No, no lo podría adivinar. No ha mostrado nombres. Y los poquísimos que ha mostrado tienen un peso realmente, como usted manifiesta, deplorable. Un peso personal, profesional, deplorable. Incluso se habla de que uno de sus principales asesores en la campaña, que es un ex presidente regional de Junín, Vladimir Serrón, tiene vínculos con Sendero Luminoso. Imagínese usted el nivel tan bajo al que caeríamos, no solamente políticamente hablando, en fin, en todos sentidos, es que una persona de esas características llega a tener un mínimo de poder como el que se está planteando en este momento. Entonces, es muy difícil, es muy difícil saber qué cosa es lo que va a pasar si este señor llega a ser presidente del Perú. Bueno, lo único que nos queda por decir desde el fondo del corazón es que Dios se apiade del Perú y que ese país que en 25 años traía un comportamiento fantástico de su economía y de sus exportaciones y de su producción de tantas cosas importantes no sufra los efectos de una decisión catastrófica en estas elecciones. Doctor Ramón, avásalo, Dupón. No sabe cuánto agradecemos que nos acompañe en la hora de la verdad. No, por supuesto que es para mí una felicidad saludarlo y eso es posición para cuando usted lo determine. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, ¿se oyeron al doctor Avásalo? ¿Se oyeron? ¿Qué situación de incertidumbre es la de Perú? Ah, a ver, María. Un país que venía divinamente. Un país con 25 años de una economía pujante. De una economía pujante que suponía menos pobreza, menos desigualdades. Ahí va avanzando el Perú en medio de dificultades que tienen los países en desarrollo. Pero un país que ha venido muy bien. Entonces los políticos resolvieron volverlo en lo que lo han vuelto. Y uno dice, ¿cuál es la buena noticia que esperamos? Y casi cabe decir que ninguna. Ramón Avásalo Dupón, abogado, analista político peruano, estaba con nosotros en la hora de la verdad.